Guillermo Gómez, el hombre de Aeromundo, ya se hizo sentir José Maracayo. Habló ayer en su programa y el aeropadre dispuso ahí la defensa a su hijo Jochi Gómez. Y lo que uno esperaba, que fueran como algunos señalamientos en contra del rival que escogió Guillermo Gómez, que es Luis Soto, director nacional de inteligencia, pues no fue él. Fue como un giro sorprendente. De acuerdo, claro, el cambio fue por la coerción dictada a su hijo, 18 meses de prisión preventiva en el caso Camaleón. Y lo que hizo fue mandarle un mensaje a Hugo Veras. Dice Guillermo Gómez en su programa Aeromundo que fue interrogado, fue abordado por el Ministerio Público Jochi Gómez para que acusase, le tirara toda la cuava del caso Camaleón, de todo este lío del Transcor Latam, el contacto con Transcor Latam, que se la tirara a Hugo Veras, y que básicamente pasara a ser una suerte de delator premiado. Y incurriría, caería en el mismo esquema de aquel, ¿cómo se llama el del caso Coral? El del Coral primero. Jirón. Jirón. Si me acuerdo de Playa Jirón, la de Cuba. Jirón. Y yo del programa de Juan Lamour. Jurón. Jurón. Jurón, Jirón. Bueno, mira, está bueno Jurón también. Entonces pensamos en eso, ¿no? En Jirón y también en el caso de Mimilo, ¿no? El famoso Mimilazo, donde estos actores activos, los que arman realmente el caso, pues pasan a ser la parte acusadora. Y pareciera ser la única fuente de información que tiene el Ministerio Público más allá de sus pruebas, que aparentemente, y muchos juristas han dicho, en juicio de fondo serían muy endebles las mismas. Bueno, le dijo Guillermo Gómez a Hugo Veras, mira, querían hacer lo mismo con Jochi Gómez y acusarte y joderte. Así que ya tú sabes, no hable, ten cuenta. Básicamente eso fue lo que le dijo Guillermo Gómez, ¿eh? Claro. Ten cuenta ahí. Que nosotros hicimos nuestra parte. No te tiramos pa'lante. No te tiramos pa'lante. Porque ya es conocida, ¿no? Esa sensibilidad de Hugo Veras que ha mostrado ante este proceso, ¿no? Se presentó el día antes, embarró a las autoridades, lo hizo a medias, saca de todo el lío el presidente Luis Abinader y como quiera se jodió. Sí. Entonces, creo que sí una buena observación por parte de Guillermo Gómez decirle, mira, no te tiramos pa'lante, haz lo propio. Haz lo propio que no te va a ir tan mal. Aguanta. Confía, confía. Aguanta. ¿Cómo se llama? Aguanta, aguanta. ¿Cómo es? Que poco queda. Tenía un eslogan ahí rarísimo. ¿El BND? Sí, sí. A ver, Martínez. Aguanta poco. Aguanta que queda poco, una cosa así. Aguanta, Hugo, que queda poco. Sí, ahora, yo no sé si, viste, ¿no? La preocupación que mostró Guillermo Gómez por Hugo Vera, ese pobre muchacho. La preocupación a varias cámaras, como siempre la hacen. Sí. Ya ando por acá. La verdad que, o sea, por Dios. Ahora, sería la primera vez, dentro de todos estos acuerdos que ha hecho el Ministerio Público para tomar declarantes y sacarlos del expediente como parte de un acuerdo, sería la primera vez, entonces, que estaría haciendo un acuerdo con el funcionario público en contra del empresario. Porque si lo ven, todo es, hacen los acuerdos con los empresarios, con los funcionarios que están dentro, funcionarios públicos, para que delate a los empresarios. Por ejemplo, los acuerdos que se hicieron para que delataran a Alexis Medina, los acuerdos que se hicieron para que delataran a Jan Alain, todo es acuerdo para delatar al funcionario público. Ahora no, ahora están haciendo, según Guillermo Gómez, un acuerdo con el empresario Jochi Gómez para delatar al funcionario público de este gobierno. O sea, evidentemente a mí no me cabe la menor duda que esto es una estrategia un poco desesperada de Guillermo Gómez para que Hugo Vera, como tú dices, pues no hable. Ahora, a mí me decepciona un poco, porque estamos hablando y lo hemos, parece, sobredimensionado, parece que hemos sobredimensionado la información que tiene Guillermo Gómez. Porque realmente él se muestra muy preocupado, y lo dijo varias veces en ese video, que están sufriendo muchísimo por lo que está pasando su hijo. Pero vamos, si todos pensábamos que usted tenía la información como para que a su hijo, por lo menos, no le dictaran medidas de coerción de 18 meses, por lo menos estuviera en su casa, ¿no?, esperando, ¿verdad? Pero, ¿y qué pasa? Parece que no tiene nada, Edwin Cruz. ¿Tú crees que no tiene nada? Pero, ¿cuándo lo va a soltar? Bueno, pero espérate. ¿Cuándo lo va a soltar? Pero espérate, Mara Calle. Y ahora cambia de culpable, porque entonces ahora se va de acusar a Luis Soto, no sé qué pasó en el trajín, cuando entonces viene esa, no, mi familia, mi esposa, me dijo que no hablara de eso, y mi hijo. Pero entonces ahora viene y acusa a Jenny Berenice, ¿por qué vamos? A Jenny, de este tipo de cosas, y de Luis Soto no habló más. No sé, no entiendo. No, yo creo que hay mucho que perder, Mara Calle, más que no tiene nada. Yo sí creo que tiene, y lo hemos dicho en varias ocasiones. Jochi Gómez es de los más informados de este país, viene de una prosapia, porque su papá también se dedicaba a lo mismo, de ser personas que trabajan con la información de los demás, con la vida de los otros. Y han tenido muy buena ascendencia social y económica con eso. De hecho, Jochi Gómez está enquistado en el poder desde hace más de 20 años, solamente Jochi Gómez. Y con su saber hacer, a nivel tecnológico, pues le ha sacado cuerpos de ventaja a quienes se dedican tradicionalmente al esquema del espionaje. Entonces, yo creo que tiene miles de millones de pesos en compromiso, y no es tonto. El padre, don Guillermo Gómez, no es tonto, creo que lo hace de manera más inteligente, con un poco más de tacto, porque si hay algo que tiene el talón de Aquiles, de Jochi Gómez es su ostentación. Y es eso de hacer exhibir el poder que tiene. Ese es el talón de Aquiles de él. Él presiona, sabe presionar, lo hace muy bien, pero parece que se pasa. Y bien sabemos, y aquí lo hemos analizado en más de una ocasión. Yo pienso que lo que le jodió fue esa presencia que él hizo al acto de Mike Pompeo en el país. Cuando él viene aquí, exhibe nada más y nada menos que al secretario de Estado, Donald Trump. Y encima de eso, va haciendo despliegue de toda la información que tiene, de que le van a cancelar el contrato de Auris con el Ministerio de Defensa, para la seguridad de la frontera. Y todo ese tipo de cosas, pues, al gobierno no le queda de otra que proceder. Pero en todo momento, estaban dispuestos a dejarlo pasar. Entonces, dos cosas. Primero Jochi, pero después Hugo Veras, que va al sol de la mañana. Y aunque hace las cosas a medias, pues, no tiene otra cosa que proceder. Guillermo Gómez, que sigue sosteniendo que está en su gobierno, y que apoyó y trabajó para que este gobierno estuviera en el poder, pues, mira, tiene que hasta ir pensando lo de que este es su gobierno, ¿eh? Porque bien no le ha ido. Le desmantelan en medio ambiente una nómina que obedecía a él. De empleo de humanía, de gente, de contactos, de Guillermo Gómez. Porque así fue, ¿no? Digo, si mal no, ¿verdad? Y él mismo prácticamente dio la... No, prácticamente no. Prácticamente no, dio la cara por eso. Dio declaraciones y lo dijo que le están quitando su gente. Sí, que le están quitando su gente, medio ambiente. Que él trabajó para eso. Exactamente. Y ese uno, eso de los primeros fuetazos. Y mira lo que pasa con el Intran. Mira lo que ocurre con el Intran. Ah, que eso coincide con que es el grupo hegemónico de Hipólito Mejía que está siendo desmontado. Bueno. Pues, en este caso de Intereses y de Transcolatan, pues, ha tenido que pelear en mancomunidad con Hipólito Mejía. Y él está sufriendo esos embates, Maracayo. Es sencillamente eso lo que está pasando. Sencillamente lo que está pasando y él tiene que manejarse. Ahora es Hugo Veras. Ahora mismo, en el caso en que se encuentra su hijo, la mayor, digamos, amenaza que podría afectar una salida lo más ileso posible de su hijo, en este caso, es Hugo Veras. Que es el más débil de estos que están arrestados. Es el que ha sufrido más, el que tiene menos experiencia política. Es un, totalmente un neófito en materia política. No sabe nada y se ha demostrado, ¿no? Lo ha demostrado con creces, que de política no sabe nada. Entonces, y de política dominicana sobre todo, ¿no? Que hay que tener la piel todavía más de culebra para eso. Ha demostrado que no sabe nada y es el que puede chivatear. Bueno, Guillermo Gómez ha amenazado al Ministerio Público, ha dicho que van a salir cosas y que el Ministerio Público va a quedar totalmente desacreditado luego de esto. Esperemos, vamos a ver. Pero también ha amenazado a Leonor Fernández en uno de sus últimos mensajes en Twitter. Puso una foto de Leonor Fernández, de Rubén Maldonado, creo, y diciéndole como, ah, ustedes están celebrando ahora, ahora, no se preocupen. O sea, ya está señalando a Leonor Fernández como uno de los actores que está involucrado en esto, en hacerle daño a su hijo, ¿no? Claro. Y recordó aquella vez, bueno, todos recordamos aquella vez del algoritmo que le hicieron fraude a Leonor Fernández contra Gonzalo Castillo y todo eso. Y sí, recordamos muy bien que ellos señalaron a los Gómez como responsables o parte de los responsables de ese fraude que le hicieron a Leonor Fernández. Entonces, fíjate cómo Guillermo Gómez, pues, bueno, señala a Leonor Fernández, también ataca a Jenny Berenice, señalándola como que ella le hizo esa propuesta a Jochi para que embarrara a Hugo Veras. Y pareciese, ¿no?, que está delegando al presidente de la República, en el sentido de que es algo que el Ministerio Público, manejado por Jenny Berenice, porque ya Jenny Berenice es la procuradora ahora, perfecto, porque lo de... esta jeva se fue, ¿ah? Esta señora se fue. Esta señora le dijo al presidente, ok, está bien, pero ella está cobrando en su casa, porque no ha aparecido en parte, hablo de Miriam Germán. Jenny era aparentemente la que estaba manejando todo eso allí. Y parece que la narrativa que quiere implementar, Guillermo Gómez... Ah, no, es Jenny y Wilson, lo que están haciendo ahí, lo que ellos quieran, obedeciendo órdenes de Leonel Fernández. Fíjate, fíjate por dónde van las cosas ahora. Obviamente todo es culpando al presidente de la República. Y vamos a ver qué pasa, porque hay que decir, señores, recuerden, que Jochi Gómez ya ha pasado por eso. En el gobierno de Leonel Fernández duró, le cantaron tres meses de prisión preventiva por el asunto del hackeo de los correos, que incluso se dice que le hackeó el correo a la primera dama, a la esposa de Leonel Fernández. Y siendo así, pues solamente de los tres meses, solamente pasó un mes en cárcel. Vamos a ver en esta oportunidad, y le acaban de dictar 18 meses, vamos a ver cuánto aguanta esto. ¿Qué tiempo dura el señor Jochi Gómez allí? Todo parece indicar, todo parece indicar de que, si es verdad que este señor, repito, porque a mí me ha decepcionado un poco, Guillermo Gómez, se lo digo, porque... Coño, Maracayo, miles de millones de pesos, men. Me ha decepcionado. Pero tú no viste... Primero dijo que iba a hablar y nos prometió que iba a hablar. Y después dijo, no, mi esposa me dijo que no hablara. Y ahora viene y cambia de enemigo. Pero Maracayo, Aurix por un lado, Decolor por el otro, que nada más Decolor ha generado, desde que se enquistó en los gobiernos de Leonel, más de cuatro mil millones de pesos. Contrato del Intran ahí, mil, dos mil, trescientos millones, con el Intran, mil, trescientos millones de pesos. Aurix, pero ven acá. No, pero si yo fuera ahí, Guillermo Gómez, a tú igual y lo fino, papá. Pero ven acá. ¿Qué pasa? Controla esa sed de venganza que tú tienes, esas ansias de espectáculo. Yo quería saber qué era lo que pasaba. Yo quería saber que... No, eso no es así. Que era la información que tenía. Eso no es así. Eso no es así. Él está dando preview y preview y preview. Sí, pero ya le ha cantado 18 meses al hijo. Bueno, bueno. ¿Qué va a hacer? En el último lugar, el plan B. Lo que tú estás pelando, tú estás pelando al plan A, y él lo tiene de plan B. El plan B y Maracayo son muchos. Cuarto. Yo no sé contar hasta dos. Mira, yo hasta del Intran no sé contar mil millones, mil millones de pesos. Yo no sé contar esa vaina. Esta es la quinta pata. José Maracayo, Edwin Cruz, recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y compartir. Recuerda que estamos en el canal 503 de Wynn TVO para el Gran Santo Domingo. Eso es Siembra TV. De 1 a 2 de la tarde y de 8 a 9 de la noche, la retransmisión. Y también nos vemos en una amplia red de canales de cable del Cibao Central. ¡Gracias!